Otro tema también del día que es la inflación. Ayer dábamos cuenta de los índices inflacionarios presentados a través del promedio de consultoras privadas en el Congreso. Un 9,9% en total, con una proyección de inflación anual del orden del 29,9%, o sea casi el 30%, pese a que hay otros que dicen que puede ser mayor. ¿Quiénes son nuestros invitados para hablar hoy sobre el tema? Walter Martello, dirigente del Frente Renovador. Fernando Chino Navarro, diputado también por el Frente para la Victoria. Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. Y desde ya un debate que se abre a los propósitos de establecer qué es lo que está pasando con el índice inflacionario. Bueno, es un gobierno que asumió el 10 de diciembre con la clara definición de gobernar para los grupos económicos, para las minorías. Se ve claramente cuando devalúa el peso desde el momento que sale del CEPO hasta hoy, más o menos un 50% de evaluación. A Carlos Achigar, que es de la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿tienen algún índice, digamos, inflacionario como proyección para el año que luego se ha volcado en el marco de las paritarias? Bueno, desde luego que no, en el sentido de que venimos de un periodo en el que el INDEC estuvo intervenido durante 9 años. Y bueno, sí, están disponibles esos índices, los índices que se produjeron durante los 9 años de la intervención y que todos, creo, sabemos el valor que tienen. También porque dieron lugar, por un lado, un descrédito generalizado de la institución, por el otro lado, no sólo un descrédito, sino internamente una descomposición del trabajo del sistema estadístico de conjunto. Bien, lo que estoy preguntando, porque, digamos, este IPC Congreso ya era brindado en oportunidades anteriores durante el gobierno kirchnerista. Inclusive también se presentaban datos reflejando una inflación mayor a la que proporcionaba el propio INDEC. Esto llevó, digamos, al apartamiento de varios directores y, digamos, también una crisis dentro del propio INDEC. Una reflexión primero. Me parece que el gobierno llega a esta medida de echar a una directura que había reincorporado. Porque la política que sigue es una política inflacionaria. Si uno devalúa la moneda un 50% en un mes y medio, elimina retenciones, anuncia un tarifazo del 600% a empresas que acabamos de ver en el informe inicial, el resultado que tiene son empresas que han vaciado energéticamente al país y han sido premiadas con un tarifazo. Luego, este anuncio de eliminación también de retenciones a las empresas mineras, eso va a generar inevitablemente un aumento de los precios. Ahora, ¿qué se quiere hacer? Vos decís muy bien que viene la negociación paritaria. Y se está discutiendo si los trabajadores van a tener un resarcimiento por lo que se perdió por esta inflación. Y evidentemente el gobierno no quiere eso. Por esto y por otras piden, ¿eh? Lógico, por lo que se perdió antes y por lo que viene hacia el futuro. Hay índices públicos, porque las provincias lo tienen. La ciudad de Buenos Aires dio 4,1. La provincia de San Luis, arriba del 6%. Eso ya da por pensar que incluso el índice del Congreso se quedó por detrás. Porque los dos índices públicos provinciales que se conocen están por encima del índice del Congreso. ¿Qué surge de acá? Que la pauta paritaria que hay que discutir tiene que permitir como mínimo la recuperación de lo que se perdió. Si se recupera lo que se perdió, ni siquiera se puede hablar de aumento. Es solamente un ajuste para no perder frente a la inflación. ¿Para no perder frente a esta inflación o para no perder tampoco frente a inflaciones antiguas? Para la inflación que vino, porque hubo una inflación muy fuerte, hubo un aumento de jubilados que se anunció del 15%. Sí, 15,5%. Ese 15% se sabe que solamente los últimos 4 meses se consumió ese aumento. Y si no hay un Estado que proteja a los sectores populares, a los trabajadores, a la clase media, estos grupos económicos que son muy pocos porque concentran la economía, hacen su gran negocio a costa del pueblo argentino. Pareciera que esto nació en diciembre, según el señor Navarro, esto hubiera nacido cuando accedió a este gobierno. Yo creo que cuando en noviembre el gobierno pierde, hay una liberalidad total para todos los empresarios. Entonces, lo que dicen es, el dólar en ese momento estaba a 9 pesos, el blue estaba a 16, nosotros vamos a proceder a remarcar a 16. Pero tenemos la tranquilidad que el gobierno anterior siempre defendió el consumo, el mercado interno, por eso las paritarias, las actualizaciones, las asignaciones universales, estaban por encima, no de los indes inflacionarios del INDEC, incluso de las consultoras privadas. Esto está reconocido hasta por organismos que no son del Estado. Por supuesto que no son problemas nuevos. Pero fuimos un gobierno que no casualmente por eso teníamos consumo, mercado interno, el salario que teníamos, la desocupación que teníamos, todo eso está siendo arrasado en meses. Me disculpé, Chino, si es como vos decís, no hubiesen perdido las elecciones. Claro, una reflexión nada más. Acá lo que hay es una continuidad de la política anterior. Se dijo bien, en el año 2014, Kicillof aplicó una devaluación similar a la que hizo la Prat-Gait. ¿Cuál fue el resultado para los trabajadores? Ese año perdieron 10 puntos de su salario. 10 salarios que ya eran muy bajos. No estamos hablando que perdieron 10% de su salario, de salario de 25.000, 30.000 pesos. De un salario promedio de la Argentina, que el propio INDEC reconocía que como promedio de 6.500 pesos. Es decir, salarios que están por debajo de lo que era canasta familiar. Esto es lo que ocurrió. Ahora tenemos una profundización de lo mismo. Ede Sur y Edenor se han llenado de plata con el gobierno anterior. Cobron subsidios millonarios. Y acá no vale que vos digas el movimiento Evita. Vos defendías al gobierno anterior y fuiste parte del gobierno anterior. Y se llenaron de plata y ahora Edenor quiere comprar, un empresario kirchnerista como Midlin, los activos de Petrobras y de Argentina. ¿Y con qué lo hace? Lo hace con los subsidios que recibió y no invirtió. Y ahora Macri lo va a premiar con un tarifazo impresionante, sin comprometerse a ninguna inversión. Es decir que no tenemos una diferencia radical entre lo que está ocurriendo, al punto que hoy los diarios lo dicen claramente. Uno ve a Marangoni, Scioli está diciendo, Scioli hubiese hecho lo mismo que está haciendo ahora Macri. Este es el economista Miguel Vein, uno de los principales voceos económicos de Scioli, diciendo, apoyamos lo que está haciendo Macri. ¿Y qué dice Scioli? ¿Y qué dice Scioli? Scioli no dice nada y habla a través del economista. No, no, Scioli es crítico de esto. No, 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 no sé lo que dice Scioli. Y los gobernadores... Cuando vende Scioli, poné en boca lo que dice Scioli. Y me gustaría saber, porque los gobernadores de tu frente para la victoria, y acá quiero incluir también a Lisa Kirchner, cómo va a negociar las pautas a la diálogo de los empleados públicos y de los docentes de Santa Cruz. Hoy está viendo en Santa Cruz, como está viendo en todo el país, y en el Estado Nacional, despidos y salarios a la baja. Acá hay un frente que abarca el Partido Justicialista y abarca al PRO de ajuste contra los trabajadores, y eso es lo que tenemos que enfrentar. Hay que tomar algunos puntos de agenda, de los que no llegamos al balotage, pero que teníamos claramente visualizado, que este iba a ser el final si ganara Scioli o Macri, que para nosotros era exactamente lo mismo, tenemos medidas concretas. No se puede seguir robando ganancias, hay que ir rápidamente al 82% móvil, hay que proponer la legislación que tienda a eliminar el IVA en los productos de la canasta básica a todos los beneficiarios de los planes sociales. Me parece que esa es la agenda que hay que discutir rápidamente. Ahora, les pregunto a todos, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace, digamos, para defender el sueldo frente a la inflación? Porque según lo que ustedes establecen, en el marco de las paritales y con los índices inflacionarios, digamos, proyectados, nunca se va a llegar a esto. Creo que hay que tomar dos medidas. La primera es dónde se parte. ¿De dónde se parte? Claro, no, porque ¿cuáles son los salarios actuales? Si no los porcentajes confunden. Uno dice, por ejemplo, se aumentó el 30 y pico. ¿El 30 y pico de cuánto? Por ejemplo, ahora los docentes dicen que se aumentó, va a llegar a un 40. Uno hace la cuenta, son 55 pesos por día. Es decir, es tan bajo el salario que el porcentaje parece alto, pero cuando uno lo ve, la realidad no es nada. 50 pesos por día, 55 pesos por día. Solo para el cargo inicial, para los docentes con antigüedad, el porcentaje va a ser 25% nada más. Es decir, casi nada. Entonces tenemos que partir de un salario mínimo que cubra la canasta familiar. El otro día yo participé en ATE, de la presentación de los compañeros del INDEC, de cuál es, según ellos, el salario mínimo que tiene que haber en Argentina. Bueno. Y este salario mínimo lo calculan en 15.000 pesos. Bueno, ¿me permitís? Ya te dejo. Los aceiteros... Si no me lo colicen, ¿no? No, no, no. Vengan todos. Entonces, junto con eso, hay que después tener una actualización mensual de los salarios, para evitar que se pierda frente a la inflación. Solo de este modo, los salarios no corren detrás de los precios, sino que el trabajador puede mantener su nivel salarial. Bueno, yo te iba a agradecer el centro, porque era mi única oportunidad de participar de algún modo, porque, en realidad, la situación de los trabajadores del INDEC con relación a la crisis del INDEC, pero esto de lo que está mencionando en relación al ejercicio, ese ejercicio nos dio, sobre la base de los índices no manipulados, un valor de 15.677 pesos como canasta mínima, no óptima, no deseable, mínima absoluta a diciembre. 15.677 pesos.